La Ruta de la Vida 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 Oh no! Aquí viene! Ja ja! Una mujerita! Miren! Un brugeo! Los jalones que da? Aquí esta! Seguimos! El primero Bueno seria el segundo Pero se me escapó una Parece que era una carpa grande Estaba jalado mucho Se solto Y era una carpa grande Ni modo! No! 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 le saco el anzuelo y para soltarla a liberarla otra señores se vino para aca los bagres me siguen? miren que feo que dejen hilo aqui wow miren como esta de hilo miren ay guys ya me hicieron un ventijo aqui feo aqui esta miren señores otro bagrecito este bagre me siguen este bagre me siguen y 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 otra más otra mojarrita mire Se atoró mi plomo Aquí está señores Ya van a ser de las últimas Porque ya casi me voy Bye Para el otro lado Para allá, para allá, para allá Muy bien Ahí se fue La despedida señores Ahora sí Me tengo que ir Con esta linda mojarra Tiene rato Estoy diciendo que me tengo que ir Me tengo que ir Otros cinco minutos Nada más No, 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 no No, no, no No, no oh no es mojarra miren hermosa mojarra miren con lombriz ahí está hermosa mojarra nada más voy a esperar esa ya voy a guardar mi otra línea vamos a ver si si cae otra si no nos vemos a la próxima Dios me los bendiga, gracias traten traten de de practicar esta pesca con la mano es muy divertida se siente en las manos la línea como corre muy emocionante lo que estoy usando úsenlo para detectar los piques y nada muchas gracias a todos nos vemos hay una más señores y ahora sí, ya la última ahí está ahora sí es la última la última la última Gracias por ver el video Gracias por ver el video